Preguntan mucho por el gordito, que qué vamos a hacer con el gordito, que qué le pasa al gordito. Pues a mí primero me sirvió mucho la escuela de actuación, gracias a mis profesores, a mis patrocinadores y gracias al que me dio la oportunidad en este papel. Me tuve que ir a la calle a ver la gente cometiendo las infracciones y los errores que tienen a diario. La relación con el equipo de producción ha sido muy buena. Somos un equipo de 30, 40 personas más o menos grabando, más los extras. Pues a ver, yo pienso como jugador de fútbol que las cosas nos salieron bien a pesar de todo. Este joven es un poco difícil, pero se logró sacar las cosas adelante, pero yo creo que muy bien. Ahí no, me dan ganas de llorar.